La UEB, Empresa Integral de Servicio Automotor Cecilio Sánchez Valiente de Santiago de Cuba, fue escogida para desarrollar el acto provincial por el aniversario 83 de la creación de la Central de Trabajadores de Cuba. El colectivo se creció en el mantenimiento de servicios vitales a la población y en especial los de salud, por lo que logró resultados en los indicadores económicos en el año 2021. En el acto fueron reconocidos dos trabajadores con la distinción Florentino Alejo Fuentes, que otorga la CTC a quienes por más de 25 años mantienen una labor ininterrumpida en el sector. Tengo 33 años de trabajo en esta empresa, ininterrumpido, y creo que es el gran honor que debe sentir cualquier trabajador que se considere revolucionario, que se considere cubano y que viva confiando en la revolución. Un orgullo para mí, haber recibido la medalla un día como hoy, y mucha satisfacción de los años de trabajo que llevo interrumpidamente en el centro y siempre en la vanguardia para seguir adelante. De igual manera, fueron distinguidos con el certificado Centro 83 Aniversario, cinco colectivos laborales santiagueros, quienes se destacaron en la producción, los servicios y la docencia. Los colectivos laborales y el movimiento sindical en Santiago de Cuba dirigen sus esfuerzos al cumplimiento de los planes, aún con el recrudecimiento del bloqueo y la pandemia de COVID-19, empeñados en cumplir importantes tareas en beneficio de la sociedad. Bárbara Arochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.